Robert Soy el ángel de la tropa celestial y lucharé contra maldad y tentación Súbete a mi alaje y te llevaré al palacio donde estallaré Las nubes se movían de un lado para el otro Yo quiero ser un ángel, derrotar al enemigo De caerme, tu mano me levanta Con tu sangre, preciosa, tú me cubres Maravilloso, te subrime su poder La gente solo habla, no quiere comprender Así se llama, un ángelito, vino del cielo Dios me lo dio, así se llama Un ángelito, vino del cielo Dios me lo dio, así se llama Por eso canto así Soy el ángel de la tropa celestial y lucharé contra maldad y tentación Tú mi Jesucristo, toca su corazón No quieren comprender, tú eres poderoso Rey, altísimo Señor En el cielo hay oquestas que alaban todo el día Canta gozoso a Dios hermano con armonía Gloria, aleluya, a Jesucristo mi Salvador Semía de ve, alabando, danzando con amor Así se llama Un ángelito, vino del cielo Dios me lo dio, así se llama Un ángelito, vino del cielo Tengelito, Dios me lo dio Tengelito, así se llama Tengelito, por eso canto así Soy el ángel de la tropa celestial y lucharé contra maldad y tentación Tú mi Jesucristo, toca su corazón No quieren comprender, tú eres poderoso Rey, altísimo Señor En el cielo hay oquestas que alaban todo el día Canta gozoso a Dios hermano con armonía Gloria, aleluya, a Jesucristo mi Salvador Semía de ve, alabando, danzando con amor Mauricio y Semina de ve Música 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 Gracias por ver el video.